¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los tipos de ángulos, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos, así que pon mucha atención. Un segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos, aquí tengo un ejemplo, un vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta unidos por un punto llamado vértice, además los ángulos suelen medirse en grados, vamos a ver un ejemplo, aquí tengo un vértice y tengo dos segmentos de recta, como puedes ver hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura, el ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados, aquí tengo mi vértice, dos segmentos de recta y una abertura de 90 grados, ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, aquí tengo un segmento de recta el vértice y aquí tengo un segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados, en este caso los ángulos agudos deben de medir menos de 90 grados, o sea de la línea punteada a la derecha, en este caso este ángulo mide 45 grados, ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, aquí tengo un segmento de recta, mi vértice y tengo otro segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados, nuestro ángulo obtuso tiene que estar de la línea punteada a la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados, en este caso mi ángulo obtuso mide 130 grados, facilísimo ¿verdad? Ahora vamos a ver el ángulo llano, es el equivalente a dos ángulos rectos, siempre mide 180 grados, aquí tengo mi ángulo llano, aquí está un ángulo de 90 grados y aquí está el otro ángulo de 90 grados, en total son 180 grados, recuerda que el ángulo llano siempre mide 180 grados y se le llama así porque está totalmente plano, ahora vamos a ver los ángulos complementarios y son dos ángulos que sumados dan 90 grados, aquí tengo este ángulo que mide 30 y este 60, en total nos da como resultado 90 grados, facilísimo ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios, son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados como resultado, en este caso tengo un ángulo de 20 grados y también este de 160 grados, 160 más 20 nos dan 180 grados, por lo tanto estos ángulos son suplementarios porque sumados nos dan un ángulo llano, ahora tengo un ángulo completo, es aquel que mide 360 grados, o sea que es el ángulo más grande que existe, ahora vamos a ver los ángulos consecutivos, son aquellos que tienen el vértice y un lado comunes, o sea que está uno enseguida del otro, también vamos a ver los ángulos adyacentes que son consecutivos y además forman un ángulo llano, recuerda que cuando digo consecutivos me refiero a que un ángulo esté enseguida del otro, ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice, aquí tengo dos segmentos de recta cruzados, el vértice está al centro y estos dos ángulos son opuestos por el vértice y estos también, estos dos miden lo mismo y estos dos también, regalado ¿verdad? Espero que este video te haya gustado, no olvides seguirme en mis redes sociales que están en la caja de descripción, recuerda darle like al video, suscribirte y darle click a la campanita para que puedas ver todo el material que tenemos para ti, nos vemos la próxima, hasta luego.